Mi nombre es Ricardo López, presidente de la Junta de Vecinos Maricarmen, de la Residencia de Maricarmen, de aquí del Caimito, de Moca. Le agradecemos a Yudit por prestarnos este medio para llegar hasta nuestro alcalde, el doctor Ángel López, para que él venga a apoyarnos en la reconstrucción de nuestras calles, las cuales están muy deterioradas. Los aguaceros que cayeron recientemente la han ido descomponiendo. Y nada, queremos que venga por aquí una comisión del ayuntamiento, la comisión técnica, para que evalúe esta parte y nos ayude a la reconstrucción de las mismas. También tenemos algunas bombillas que están descompuestas, pero las mismas nosotros no las hemos reparado porque necesitan del camión que tiene el compartimiento en donde el técnico se sube allá arriba porque son muy altas, están suspendidas y para arreglarla tiene que ser vía ese camión. Por lo tanto, además de nosotros solicitarle al síndico su colaboración para nosotros poder ver nuestro residencial de manera bonita y apropiada, también le solicitamos la reparación de las lámparas que tenemos descompuestas. Aquí está un grupo de residencial, una comitiva, llevándole nuestro mensaje de solicitud para que nuestra comunidad pueda verse como se ven muchas otras de aquí de Moca. De poner la basura y el contenedor en el camión, pero qué pasa que al estar tan rotos y sin ruedas, la basura se esparce por la calle y eso crea una situación de ratones y ratas que se aprovechan de esa basura. Así que también, si fuera posible, que nos cambien los contenedores porque la verdad es que están muy deteriorados. Cuando se llueve, sufrimos de inundaciones porque imagínense, no podemos ver los hoyos, aunque ya la mayoría de nosotros lo tenemos memorizado en cada calle, pero esto es increíble. Después de la lluvia que nos afectaron en octubre, noviembre, estamos pasando un calvario. Le pedimos que en el nombre de Jesús y María nos tengan presente y que si pueden hacernos la misericordia de venir por aquí para que Él vea. Uno de los problemas que también estamos enfrentando es a la entrada del barrio, que cuando llueve una lluvia fuerte, eso se inunda. Eso parece como si fuera a cruzar un río. Porque el asunto del alcantarillado se tapa de la basura. Entonces ustedes pueden ver más adelante la carretera, que ya lo poco que le han hecho, ya eso se hace rato, que ya eso no funciona, no sirve. Y siempre, entonces, todo eso viene e inunda las calles para acá. Una producción de N.J. Productora. Acceso sin límites.